Eres mi necesidad Las fuerzas que me da la vida pa' poderte amar La mujer que me ha dado toda mi felicidad Tú eres la mujer de mis sueños Te quiero, eres mi único anhelo No quiero que te alejes de mí Tú eres la mujer de mi vida Sin ti mi alma no viviría No quiero que te alejes de mí Porque tú eres y serás mi razón de vivir Y siempre serás mi razón de vivir Chiquilla Tú eres mi ilusión total Mi vida, mi razón, mi todo, la mujer ideal Quiero compartir contigo mi vida y no dejarte de amar Tú eres la mujer de mis sueños Te quiero, eres mi único anhelo No quiero que te alejes de mí Tú eres la razón de mi vida Sin ti mi alma no viviría Sin ti mi alma no viviría No quiero que te alejes de mí Porque tú eres y serás mi razón de vivir Sin ti mi alma no viviría Sin ti mi alma no viviría Sin ti mi alma no viviría